Nueva jornada de incidentes en el centro de Puerto Montt, destrucción de mobiliario como cámaras de televigilancia y varios focos del centro de la ciudad. Uno de los hechos más graves se registró en las dependencias de la Gobernación Provincial de Yanquihue, donde un grupo no determinado de individuos ingresó hasta las dependencias, rompiendo buena parte del mobiliario de la llamada Sala de los Gobernadores, a la que se suma el Centro de la Mujer, donde profesionales realizaban la atención a quienes eran víctimas de hechos de violencia contra la mujer. Punta parte, fueron los graves daños registrados al interior de la Sala de Monitoreo de la Unidad de Control Operativa de Tránsito UOCT, la que resultó con buena parte del mobiliario destruido. Hay un daño enorme a nuestro Centro de la Mujer, que es el lugar donde se cuida y se protege a aquellas mujeres que son víctimas de la violencia. La oficina quedó completamente destruida, hay cinco computadores robados. Tenemos un detenido que portaba uno de los computadores. Nosotros llegamos anoche y, claro, la cantidad de humo se puede ver, está todo lleno de hollín. Tenemos daños por casi 10 millones de pesos, la pérdida de una de nuestras sillas patrimoniales, que son parte del patrimonio histórico de esta Gobernación, perdido y dañado. Y, obviamente, sin duda, además, los funcionarios complicados, tristes, porque ellos quieren seguir trabajando, pero en estas condiciones se hace muy difícil. Se quiso quemar en dos focos, en el primer piso, en la puerta de ingreso, y también en el hall de los gobernadores, que le llamamos nosotros, que es donde es un sitio como de museo histórico, donde se guardan cosas muy importantes del patrimonio de esta Gobernación. ¿Cuántas personas ingresaron? ¿Puede haber algún registro? Según las imágenes que tenemos con nuestras cámaras de seguridad, a la Gobernación entraron cerca de 10 personas, no así en el caso de la Oficina de Control de Tránsito del Centro de la Mujer, donde ahí sí había más personas, que también está todo en las cámaras. Otro hecho fue el amago de incendio posterior de destrucción que tuvo la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Puerto Montt, la que está ubicada en plena Plaza de Armas, y que resultó con serios daños, como en el mobiliario, infraestructura y también documentación. A eso de las 11 y media de la noche, la Oficina de Información Turística se vio afectada por un principio de incendio que afectó a una de las alas del lado izquierdo de la oficina, en donde se pudieron percatar, bueno, primero se pudo controlar este principio de incendio con algunos personales de la municipalidad que forman parte del monitoreo de las cámaras de seguridad pública, y paralelo a eso también acudieron al llamado bomberos y pudieron controlar este incendio que pudo haber tenido resultados peores. Dentro de la cuantificación de daños que tenemos en este minuto, son muebles, inmuebles, ¿cierto? Tenemos dentro de esta oficina, de sala de reuniones de la Oficina de Información Turística, se vio afectada por la quema de un computador, mesas, escritorios, muebles obviamente que tenían, digamos, documentos del municipio, que la mayoría también, gracias a Dios, están respaldados, así es que ahora estábamos haciendo una cuantificación de daños, y personal también del municipio, de la dirección de operaciones, aseguró también, y obviamente clausuró la oficina, porque la verdad es que no podemos tampoco arriesgar la integridad física de las personas que trabajan acá. Con daños resultaron una serie de locales del centro de la ciudad, como la joyería Varas del Paseo Talca, al igual que el intento de saqueo a la carnicería Carnescar que está en las inmediaciones. Junto con ello, desde la Cámara de Comercio repudiaron, además, el saqueo y posterior amago de incendio a locales de venta de telefonía celular, hechos que para el gremio afecta seriamente al comercio. Ayer fue una jornada lamentable, de mucho daño, de un vandalismo que no tiene comparación con ningún otro periodo que hayamos vivido, con destrucción de locales comerciales chicos, de la pequeña y mediana empresa, la cual da trabajo y la cual esas personas hoy día están sin empleo, porque hay locales que se saquearon y se quemaron. La gobernación, una institución pública, también fue dañada. La sede de la municipalidad también fue saqueada y con un intento de incendio, hasta donde nosotros conocemos, porque no tenemos más información que la que hemos leído y escuchado en las noticias. Nuevamente, se saquearon lugares como Carnescar, que también es una empresa chica, joyería avara, que es una institución de antaño de acá de nuestra ciudad. Y esto, en realidad, ha ido en una escalada muy fuerte. Por lo tanto, aparte de llamar nosotros a la calma, que hemos hecho una campaña sobre el tema, vía radial, vía colocar signos de deponer todas estas actitudes, también estamos en un posicionamiento de mantener esa línea, pero puede pasar cualquier cosa si esto continúa en los términos que va. Desde carabineros, descartaron estar sobrepasados en el actuar de los manifestantes, añadiendo que dentro del balance policial en la última jornada, han podido detectar y actuar en tres eventos en la provincia de Yanquiwe, teniendo como resultado 14 personas detenidas. Primero hay que destacar, se han desarrollado un centenar de marchas y demandas sociales, las cuales han sido en su mayoría tranquilas. Al término de esta, se producen acciones de vandalismo, que parten con el saqueo de edificios, oficinas, para extracción de mobiliario y generación de barricadas. Hasta el día martes anterior a esta semana, tuvimos una jornada demasiado violenta, muy organizada, donde se produjo una serie de destrozos a la infraestructura pública y brigada, pero no a los niveles de ayer. El gobierno de ayer fue bastante complicado, disperso, muchos grupos que actúan de manera muy violenta. Tengo más de 36 caraynos lesionados en la región, ayer en la jornada 4 caraynos lesionados, son las 20 de noche. Debido justamente... Separemos primero lo que es manifestación, o sea, el término que se está empleando en todos los medios de comunicación social, que hablan de manifestantes, de personas de destrozos, no. Si los manifestantes son el millón y el millón de cientos mil personas que hubo en la marcha en Santiago, los 20 mil personas que marcharon el otro día acá en Puerto Montt. Esos son manifestantes que manifiestan sus demandas sociales de manera legítima. Lo grave es que los vándalos que están insertos dentro de estas demandas sociales empiezan a generar daño. ¿Pero qué edad son? ¿Cuál es la información que tiene la policía? De hecho, la información está siendo... Bueno, de hecho existen detenidos que están por saqueos, por destrozos, por daño a la propiedad pública y privada, y otros que también están por desórdenes públicos graves. Esto se encuentra atrevidamente identificado, informado en el Ministerio Público, la cual ya tiene una investigación al respecto. Eventos y disturbios que se han registrado en buena parte de la región, pero que en Puerto Montt dejaron un triste récord con graves disturbios e incidentes en buena parte del centro de la ciudad.